Imágenes como estas se están convirtiendo en algo habitual en Alemania. En la madrugada del martes, un pabellón deportivo acondicionado para alojar refugiados en Nahuen, a las afueras de Berlín, fue pasto de las llamas. Hay pocas dudas sobre la causa. Podría tratarse de un incendio provocado. De confirmarse esta sospecha a lo largo del día, solo puedo decir que no vamos a tolerar este tipo de actos de ninguna manera. El ministro alemán del interior, Thomas de Messier, realizó una visita hoy martes por la mañana a otro albergue de acogida en la Baja Sajonia, donde se alojan 3.000 refugiados. Una cifra que supera con creces las capacidades del centro. De Messier hizo un llamado contra la violencia xenófoba y a favor de la unidad política institucional y civil. Quizá el gran reto que supone esta situación sirva de oportunidad para mostrar que, actuando desde el sentido común, el compromiso y la improvisación, este país es capaz de grandes cosas. Pero las imágenes que ocupan los titulares en la actualidad son estas. El fin de semana pasado, en la población de Heidenau, en Sajonia, varios grupos de neonazis aterrorizaron durante dos noches a los 250 refugiados alojados en un centro. 30 policías resultaron heridos. El líder socialdemócrata y vicecanciller, Sigmar Gabriel, realizó una visita de solidaridad a Heidenau el lunes y se espera que Angela Merkel haga lo mismo este miércoles. Será la primera vez que la canciller alemana visita un albergue de refugiados y las expectativas son grandes.